Música Comentarle a usted que me escucha que está usted aquí para denunciar públicamente este abuso por parte de su yerno o de la pareja de su hija que la golpeó que la golpeó y casi la mata pues sí y que me dicen que no se puede hacer nada que porque son pareja que es su cónyuge y que no ¿Quién le dijo que no se podía hacer? Pues la licenciada del Instituto Poblano de la Mujer se lo dijo a mi hija, no a mí porque yo no la acompañé ¿Y por qué no detuvieron a este hombre? ¿Por qué no se hizo algo al respecto? Nada, porque dicen los policías que no puede que tiene que hablar por teléfono exactamente cuando le están pegando y yo creo que en ningún lado tiene uno el teléfono en la mano cuando le están golpeando a uno Cuando le están golpeando lo que uno que haces es defender que no está hablando por teléfono ¿Qué hizo su hija cuando le estaban golpeando? Pues desgraciadamente nada, se paralizó yo creo el miedo, el temor a que fuera a golpear a su bebé o no sé ¿Esto frente a su bebé? Sí ¿Qué edad tiene su bebé? Año, ocho, mes Increíble ¿Cuáles son los daños que le hizo este hombre a su hija? Además de daño emocional Tiene fractura de cráneo, leves, pero las tiene ¿Fractura de cráneo? Sí, tenía un eslinceo, ¿cómo se le llama aquí en el cuello? Tiene el ojo aún todavía lleno de sangre Muy bien, yo lo que hice cuando usted me platicó fue hablarle directamente a la directora estatal del Instituto Poblano de la Mujer Verónica Sobrado ¿Ya le dio respuesta? Sí, ya me dio ¿Qué le dijo? Me dijo que me va a hablar por teléfono que ahorita va a investigar y que me va a hablar por teléfono quien fue la licenciada que prácticamente le dice, pues pídele perdón y borró mi cuenta nueva No puede ser Yo no, no lo acepto Ahora bien, ¿le está apoyando la directora estatal del Instituto Poblano de la Mujer? Pues no ¿Hay que esperar? Hay que esperar La llamada Sí Aquí la reflexión es la siguiente Muchas mujeres han venido perteneciendo esto por muchos años y pareciera que están de alguna manera soportando, aguantando, aguantando, aguantando aunque sufren por dentro No sufras ¿Y sabes por qué sufren? Porque cuando van a la autoridad, les dicen, como les dijeron, aguantan O les dicen, los policías, no podemos hacer nada Y tienen que resignarse a vivir con un maltratador con un sujeto que desgraciadamente las tiene lastimadas emocionalmente, físicamente y en una de estas hasta las matan No hagan eso Sálganse Huyan Y pidan ayuda Y aquí esta fundación de Estereo Unidos que está dispuesto Estamos dispuestos a ayudarles de todo corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.